Ya no puedo seguir, con mis fuerzas no puedo, ayúdame a un amante, no quiero defraudar el delito. Solo en ti, encuentro el camino, eres mi destino, quiero contigo vivir. Y lávame más de mi maldad, derramar un fuego, dame libertad. Crea en mí, oh Dios, tu limpio corazón, devuélveme el gozo de tu salvación. Tú eres el gozo de mi salvación, oh Dios, tú eres el gozo de mi salvación, oh Dios. Tú eres el gozo de mi salvación, oh Dios, tú eres el gozo de mi salvación, oh Dios.